Buenas tardes, buenas noches o buen día, depende del momento que termine tu entrevista. En este caso, continuamos con el mundo de para adultos. Estamos con Jennifer Chacon, ella es artista porno y creadora de contenido para adultos. ¿Cómo estás Jenny? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas, espero que estén muy bien. Yo súper bien, gracias a Dios, súper feliz de estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias primero por tu tiempo, sé que estás a full filmando, creando contenido y yo me di cuenta por tus redes y tus historias que estás a pleno, ¿no? Estás en un momento lindo de tu carrera, en ascenso para el lugar. Sí, amén, gracias a Dios. Todo es el fruto de la constancia y de la dedicación. Genial, Jenny. Yo siempre cuento a la gente cómo conocía de artista. Yo creo que te vi en una escena de Sex Mex, ¿puede ser? Puede ser, sí, para ser tu intento como dos, tres vídeos. Muy bien, ¿eso hace cuánto fue que fue grabado con Sex Mex? Iniciando, cuando estaba iniciando, hace como año y medio atrás. O sea, que sos muy nuevita en la creación de contenido y estar frente a cámara, digamos, ¿no? Sí, en noviembre cumplo dos años. Sos muy nuevita, sí. ¿Vos cuál pensás que es tu agregado, tu parte distinta que te hace destacar frente a otras chicas? Que me haga destacar frente a otras chicas, tenerme claro lo que quiero y hacia dónde voy. Tenés bien claro que te quieres dedicar de forma profesional y sin escándalos y nada, ¿no? Ir por todo, digamos. Sí, porque uno ve muchas nenas en industrias que están simplemente como que, ah, para coger un poquito de dinero hoy, pero no piensan como en un futuro. Es como que ya, en el momento, yo tengo un horizonte más allá. ¿Y cuál sería tu llegar? O sea, ¿en qué momento dirías, Jenny? Acá estoy contenta, estoy feliz. ¿Cuál es el punto ese que voy? Decís, bueno, acá a partir de ahí estoy empezando a realizarme. Yo siento que desde ya, ya me estoy empezando a realizar, porque todo es un proceso, ¿no? El éxito no es cuando se obtienes las cosas, el éxito es el proceso, el camino que tú vas recorriendo para llegar a dicha meta. Ajá, pero me refiero, si yo te digo, Jenny, ¿cuál es tu sueño? Y vos qué me podés decir. Ok, ese es ya diferente. Claro, ¿filmar en Europa, filmar en Estados Unidos? No, mi sueño en general, mi meta, mi meta, mi meta de vida es llegar a ser una mujer completamente independiente, tanto emocional como económicamente, tener mis empresas, ¿sabes? Llegar a facturar a tal punto de no tener que preocuparme por trabajar. Decir, bueno, voy a trabajar porque me gusta, porque quiero, pero no porque sea una necesidad, porque durmiendo facturo. No tengo necesidad de moverme y estoy facturando, ¿sí me entiendes? Puedo viajar, puedo hacer lo que me dé la gana y estoy facturando. Esta es mi meta. Jenny, ¿pero tus empresas tendrían que ver con el mundo del porno o el erotismo o nada que ver? ¿Cosméticos o por dónde irías realmente? Yo creo que es lo que es ver las personas más millonarias a nivel mundial, no solo se enfocan en una sola cosa. Tienen empresas inmobiliarias, tienen hoteles, tienen de todo. Porque si hoy este no me da, mañana este sí. Y así, los negocios son por temporadas, son por picos. Entonces, hay temporadas donde este negocio te va muy bien, pero en esa temporada no tanto. Pero este otro que tengo, entonces me va a ir muy bien. Entonces, la idea es como tener de varias, varias ramas, que me llegue de todos lados. Obvio, escúchame, Jenny. Y vos en un momento, suponete que empieza a ver más el negocio inmobiliario u otro, ¿vos dejarías definitivamente el porno o solo producirías? ¿Cómo sería tu quiebra en realidad? Obvio, va a llegar un momento de mi vida en el que yo voy a decir, ya no voy a estar delante de una cámara. Quizás esté detrás, dando ideas para la producción, grabando, editando, haciendo cualquier otra cosa, pero ya no delante de una cámara. Todas son facetas. En este momento yo estoy disfrutando mucho la faceta de estar delante de una cámara y también de estar produciendo. Pero yo tengo claro que va a llegar un momento donde simplemente voy a decir, ya no quiero estar más delante de una cámara, ahora voy a decir otra cosa. Pero a lo que me refiero, ¿en un momento le solterías la mano al porno o crees que nunca va a pasar eso? No, sí, yo sé que sí. No, no, pero me refiero también a producción. O sea, si yo te digo que vos sos productora, también estás trabajando dentro. Suponete que vos tenés una empresa de productora para adultos y se hace muy conocida. Vos serías como la presidenta, la jefa y tendrías que ver indirectamente. No me refiero a filmar frente a cámara. ¿Tu nombre estaría ligado al porno? ¿Vos estarías de acuerdo así o dirías, me cansé de todo y te alejás? Inmobiliario, nada que ver, no me importa. Es que es imposible responderte esa pregunta porque hoy yo quiero eso, pero mañana yo no sé si me voy a aburrir o me voy a cansar de eso dentro de 10 años. Por eso te digo, puede que sí. O sea, está la posibilidad porque yo no sé de acá a 10 años si me voy a aburrir o no. Nada, es para siempre. Exactamente. Igual creo que tenés 25 años, ¿no? Creo. Cumplo el jueves 25. Tengo 24 todavía. Te saludaré el jueves entonces, Jenny. Escúchame, ¿y vos te acordás en qué momento? Porque siempre en un momento de la vida siempre uno gira, ¿no? Y te decidiste directamente a crear contenido o a hacer tu primer casting para una productora. ¿Cómo fue ese momento? Yo inicié en la webcam, era modelo webcam, y empezaron a escribirme por el Instagram, empezaron a entrarme en transiciones, las productoras me decían como que, oye, eres muy hermosa, has pensado en hacer porno, te diría muy bien. Yo decía como que no, 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 no. Seis meses después de que estuvieran ahí como que taca, 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 ¿sabes? Me contactaba una productora de Perú, porque en ese momento eran, pues, productoras de acá de Colombia. Me contacta ya una de Perú y me dice, y yo como que, ok, ya no solo estoy, o sea, ya no solo me están contactando acá de Colombia, vecino de Perú, y no he hecho nada, o sea, no he ni empezado y ya me están contactando, pero pues algo pasará, en ese momento tenía pareja, y le comento, oye, está pasando esto, ¿tú qué opinas? Y él me dice, qué chimba tener una novia como Esperanza Gómez. A mí me encantaría que tú le hicieras y yo decir, es mía, es mi pareja, y hace eso, yo no tengo ningún problema. Y yo, perfecto. Le dije a mi mamita, mamita, está pasando esto, y me dijo, ¿y a usted le gusta? ¿Se siente cómoda? Y yo le dije, mami, siento que me puede llegar a gustar, siento que lo puede disfrutar y que me puede ir muy bien. Y me dijo, eso es lo importante para mí. Si usted lo hace porque le gusta y porque es feliz más, no por necesidad, hágalo. Porque si usted está feliz, yo estoy feliz. Escúchame, lo que me decís divino, escúchame, más o menos para poner en contexto, ¿hace cuántos años fue eso que te pasó? Hace dos años. Ah, directamente, a lo que vos me contaste directamente, que la webcam habrá estado, por dos o tres meses o seis meses en webcam y en el toque te llamaron de una productora. Sí, yo empecé, yo duré haciendo de la webcam seis meses. O sea, el hecho que duré de webcam duraron las productoras a fin a mí. O sea, yo empecé webcam en pandemia. Sí, obvio. Una semana antes de pandemia empecé a transmitir en la webcam y a la semana llegó pandemia, cerraron dos y yo estaba transmitiendo de webcam. Sí. Me metí de lleno ya que no habíamos nada que hacer, no se podía hacer y no podía hacer nada. Entonces transmití a 24-7. Ah, bastante. Guau, es un amigo famoso, entre comillas, ¿no? Porque estabas todo el día. Sí, eso me ayudó a posicionarme, me ayudó a como a darme a conocer y que llegaran las productoras que me vieran como que, ey, 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 ey. ¿Sí me entiendes? Entonces, el tiempo que estuve en la webcam estuvieron las productoras ahí desde que inicié. Ya cuando yo decido, hablo con mis padres, hablo con mi pareja, me dan su apoyo. Fui de una vez, le respondí de una vez a una productora y fui a hacer el casting al otro día. O sea, eso fue todo así de una vez. ¿Vos sos colombiana? ¿Fuiste de Colombia a Perú? ¿Viajaste de un avión rápidamente? No, yo soy de Venezuela, vivo en Colombia. Ah, soy venezolana. No, inicié con una productora acá en Colombia que es europea, para Legal Pornos, Annal Bits. Ah, pero arrancaste con una de las más conocidas, pensé que era una, más o menos, fuiste. No, 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 yo, como te digo, como tenía varias productoras atrás mío, empecé a investigarlas y a cotizar a ver cuál me pagaba más y cuál era, cuál me posicionaba más. Empecé el balance. Y elegiste una reconocida de buena marca, que yo la conozco, o sea, es conocida en el mercado. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, le respondí a esa productora, le dije que para el casting, me citaron al otro día, fui con mi pareja, me vieron en persona, me dijeron que sí, o sea, cumplí los prototipos. De una, me programaron grabación como para los dos días después, inicié ahí mismo. Y ya dejé la webcam y me dijeron en el forno. Escuchame, Jenny, te hago una consulta. Vos en la webcam, ¿transmitías solo tipo masturbación o con pareja? ¿Cómo era tu contenido en webcam? Viste que hay diferentes clases de contenido, digamos, que las chicas hacen. Transmití la mayor tiempo, la mayor parte del tiempo sola. A ver, cuando yo empecé, empecé sola. Sí. Empecé sola a los tres meses, estaba trabajando pues en un estudio, en pandemia, a los tres meses que nos dejaron salir, me fui para mi casa, me independicé, compré computador, creé mis páginas, ya me di el estudio. Y de eso empecé a salir con ese chico. Empecé a tener mi pareja. Y él me dijo como para transmitir en la noche, o sea, yo mantenía mi cuenta yo sola. Sí. Y en la noche creamos una cuenta de los dos. Entonces en la noche transmitía tipo tres, cuatro horas una cuenta de pareja que era con él. Sexo con él, todo explícito. Sí, sí, sí. ¿Y les iba bien con la pareja también o vos sola te iba mejor? No, me iba bien en ambas partes, tanto sola como en pareja. Y pues era súper bien. Re bien. Escúchame, y antes de entrar a la productora, ¿tipo hacías cosas de sexting o creabas contenido, pack de fotos o eso? No, nada. No llegaste directamente, vos fuiste de la webcam a la productora. Sí. Fuerte. O sea, ahí fue tu pico de decir, estoy acá como marca, ¿no? Y después, ya después de esa productora, ¿cómo fueron llegando tus otras propuestas? Así mismo. Por el Instagram. O sea, me contactaban por el Instagram. Salió un vídeo y una vez empezaron a escribirme, empezaron a escribirme. Y ya iba como mirando, como te digo, cuáles me pagan bien, cuáles no, cuáles me pueden dar reconocimiento, cuáles no. Y ya. Muy bien, Amanda. Todo simplemente ha fluido. Eso te iba a decir. Seguió todo de manera armónica. Vos casi, vos te expusiste y tu belleza y tu carisma atrajo a las productoras y es buenísimo porque vos podés negociar el contrato de la plata que vos querés por escena y si no te gustas, te vas a otra productora y tenés siempre otras opciones. Sí, sí, sí. La verdad que es genial. Y vos, en las escenas, igual tenés una carrera cortita, ¿qué situación podés llegar a decir que no te gustaría ser en una escena sexual, digamos? Me refiero a cantidad de hombres, cantidad de prácticas. Vómito. ¿Cuál? Las de vómito. ¿Te parece que no esa? No. ¿Y a lo que se refiere a cantidad de personas, orgías, entre chicas? No, no. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí. ¿No pensás capaz como que arrancaste muy fuerte? O sea, tu incursión en el mercado fue muy fuerte, me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Es una de las productoras más hardcore a nivel mundial prácticamente. Sí. Pero yo practico anal desde los 19 años en mis relaciones privadas. Sí. Entonces, me gustan las cámaras, no me intimidan. No. Y hacerlo frente a una cámara no fue como ningún problema. Hoy en día, me doy cuenta. Hoy en día, me doy cuenta que quizás fue un error que hice por falta de conocimiento, por ignorancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Pero yo inicié haciendo anales. Porque en ese momento era la que más me pagaba y de la más conocida. Y yo dije, yo quiero dar más conocer, porque entre uno más se dé a conocer, más voy a llegar a facturar. Y no tanto por las productoras que me puedan llegar a pagar más, sino por mí. Porque yo siempre he sido como muy independiente y quiero tener lo mío. Como te digo, llegar a facturar sin necesidad de hacer nada. Las grabaciones para la productora me dan dinero ya. De momento. Grabo, me dan. Listo, murió. Las grabaciones que yo hago para mí me van a dar dinero toda mi vida. Sí. Yo te iba a decir, yo ayer te estuve investigando un poco y vi una escena de doble anal que me pareció un poco fuerte para tener tan poca carrera, ¿no? Y también te pregunto por eso. Fue mi tercera escena. ¿Eh? Es una locura, ¿no? Tu tercera escena fue un doble anal que chicas, capaz que todavía nunca he sido un anal, o que les da vergüenza, o como decimos, lo guardan como un tesoro para después facturar más. O directamente te dicen solo vaginal y de una sola persona, o de trío, ¿viste? O sea, una chica y dos chicos, o una chica y otro chico. O sea, muchas chicas tienen sus reglas, ¿viste? Y vos sabés que... Y también depende si se les hace fácil o si se les dificulta. Hay nenas a las que se les dificulta mucho un anal. A mí se me hace más fácil un anal que un vaginal. Porque tenés buena dilatación y ya estás reacostumbrada, ¿no me parece? Sí, sí. Está bastante bueno. Y el tema de las analíticas, en tu caso, ¿se cumplieron siempre los estudios tuyos? Cada 15 días me las hago. ¿Y vos qué? ¿Los presentás o los mandás por mail? ¿O cómo se manejan esas cosas? Ambas, de ambas formas. Algunos te piden las contraseñas porque te las envían por email con contraseñas y demás. Otros te aceptan que tú les envíes el PDF. Otros se las muestran de todas las maneras posibles. ¿Vos también como artista tenés derecho, o no me acuerdo si... ¿Vos tenés derecho de ver las cosas de los estudios de tus compañeros? ¿O directamente te dicen que sí y ya está? No, no. Yo las puedo pedir. O me puedo conformar con que la productora... Porque si grabó para una productora es responsabilidad la productora que todos los presentes estemos sanos. Entonces la productora te dice como que... Si yo estoy grabando con él, yo supongo que tú lo traes porque está sano. Entonces como que me relajo. Si es una productora ya con la que he grabado. Pero si es una productora nueva que yo no conozco, yo te voy a decir muéstrame los exámenes de él y me los van a mostrar sin ningún problema porque yo estoy en todo el derecho de exigirlo. Correcto, correcto. Es verdad eso. ¿Y vos en qué momento, Shaul, que te está yendo muy bien con las productoras, decidiste dar un paso más independiente con tu Only? ¿Hace cuánto lo tenés y cómo se te ocurrió la idea de hacer contenido? Hace un año. Tengo OnlyFans hace un año. Sí. Lo creé precisamente porque quería generar un dinero extra al de las productoras y no simplemente estar esperando a que ellos me llamen para facturar, sino hacerlo de mi parte. Genial. Lo creé y empecé haciendo solo vídeos lésbicos. Sí. Y yo sola. Masturbo haciendo yo sola y lésbico era lo que montaba. Correcto. Como a finales del año pasado, empecé haciendo con chicos, pero no tanto. Y ya este año dije, ya me meto de lleno en la producción porque quiero llegar a facturar más. Y los chicos, al principio, ¿cómo los elegías? ¿Son performance que trabajaban de eso o son gente común? ¿Cómo se hace el casting de un chico? Es gente que está en el medio. No, mayormente son actores que conozco en alguna grabación y le digo, oye, ¿tienes OnlyFans? ¿Tienes Forma? ¿Tienes Men? ¿Qué manejas? ¿O solo haces con las productoras? Ah, no, si tengo las plataformas. Bueno, creemos contenido. Sí, igual vos siempre, viste de forma privada también por el tema de tu salud y la de tu compañero. También siempre se piden las analíticas, por más que graben para OnlyFans, ¿no? Sí, claro. O sea, por ser independiente sigue el mismo protocolo, digamos, de respeto. Yo pido analíticas hasta para mi vida personal antes de hacer forma. Ah, para no, digamos que para tener eso sin preservativo con vos, vos a tus compañeros se lo pedías siempre. Yo detesto el preservativo, no me gusta. Y antes de hacer porno en mi vida privada, yo pedía las analíticas y yo me hacía las analíticas. Pero suponete que esto es un poco tu vida privada, si podés contarlo, si no, no hay problema. Si vos podés hacer una persona en tu vida personal, ¿sabés que la primera vez se hace con preservativo generalmente? No, le pido exámenes. ¿De verdad? A mí no me gusta el preservativo, lo detesto, no me gusta. Y a mí me encanta el sexo oral. Y yo no voy a estar contigo sin yo darte el sexo oral o sin yo recibirlo. O sea, yo no voy a ir a verte simplemente para que me dé con un vibrador. Entonces yo quiero, si yo voy a apartarte de mi tiempo para verte y para compartir mi intimidad contigo, yo lo quiero disfrutar plenamente y yo quiero que tú lo disfrutes plenamente. Entonces yo te voy a decir, lo más lógico es que nos hagamos las analíticas. Si tú quieres, bien, y si no, pues ya llegará otra que sí lo hace. No, no, pero me refiero que a veces el sexo surge de forma espontánea. No lo hago. Salís a comer con una persona y te empezás a besar caliente y te tocas, o sea, se complica. ¿Y vos qué decís? No soy de esas. ¿Cómo? No soy de esas. ¿Ah, no? No, primero no me gustan que me besen en la calle, que me besen en público. Soy reestiva para eso. Mira vos. Creo que es por tu cultura venezolana o algo de eso. O sea, yo en la calle, yo soy una dama, tú no me vas a estar besando. No, si tú quieres eso, nos vamos para lo privado. En la calle estamos cenando, estamos charlando, estamos compartiendo. No más. No, mirá, nunca había conocido una persona tan joven y con esa idea, ¿no? De que vos sentís que faltar respeto a eso, o te sentís incómoda. Siento que es una falta de respeto hacia las personas que nos rodean. Abrazos sí en público, ¿no? Eso sí, abrazos sí. Sí, abrazos sí, obvio, pero de estar ahí comiendo, de, ay, qué rico, sí. No. No. No, está bien, está bien lo que piensas. Igual, digamos que para el chico que te conoce, siempre tiene que planificar con vos, hacerse las analíticas y después sexo a full, digamos. Después se entrega total, porque sin preservativo ya es una fiesta, digamos, casi. A ver, yo sé muy bien lo que yo quiero, ¿sí? Y si yo conozco a un chico, qué sé yo, que empiezo a charlar con él, por ejemplo, cuando estaba en la webcam y te llegan muchos modelos y son re papacitos, son hermosos, son divinos, yo puedo charlar contigo por ahí, pero de ahí como a decirte, ah, vamos a comer, vamos a apoyar de una. Entonces, toma mis exámenes, dame los tuyos y nos vamos a apoyar. Ya porque no me interesa nada más contigo, yo estoy concentrada en lo mío. Yo estoy concentrada en facturar, yo estoy concentrada en mi carrera y sacar dos, tres horas para ir a cenar, luego dos horas más para ir a apoyarse, me van por ahí cinco, seis horas que las puedo invertir en algo más importante. Las puedo invertir en mí. Mirá vos, o sea, que no sos muy romántica o sí sos romántica? Sí, soy romántica, solo que en ese momento no soy para eso. En tu momento personal, profesional, no está para perder tiempo, básicamente. Genial. Escúchame, yo creo que te vi en vivo en el programa de Amaranta Han, ¿puede ser que te vi en su programa? Eh, no, en vivo me viste en... Esa forma de... Sí. El año pasado en su programa, pero este año también fui a la entrevista del programa de Amaranta Han, solo que todavía no salió. Vi un video, ¿puede ser que vos mandaste un corto de eso o vi una promoción por parte de ella? Una promoción en Instagram. ¿Tú ya? O de Amaranta Han. ¿Detrás de cámara? La montaña la compartió, las dos las comentas en la montaña. Sí, la verdad que está... ¿Qué sentiste de haber llegado a una artista tan conocida, no? Porque se hizo conocida, aparte, es colega mía, periodista, y se dedicó al porno. Viste, qué locura, ¿no? ¿Cómo? No, el reírmón. ¿Cómo? Claro, que a toda la camaranta es periodista y se dedicó al porno. ¿Cómo sentiste estar entrevistada por una figura que es tan conocida, no? Allá en Colombia. Normal. Siento que todos somos iguales, y de hecho se lo dije en el programa. Independientemente de donde estemos posicionados, todos somos iguales a la final. Ese, digamos que ese chip, yo me lo saqué de la cabeza hace mucho tiempo cuando llegué a Europa y empecé a conocer gente que quizás yo idealizaba y que eran mis ídolos en la parte de la industria. Y vi que son personas tal cual como yo soy, entonces como que... Te respeto por tu recorrido, te respeto por tu trayectoria, por lo que has logrado, porque evidentemente es el resultado de tu disciplina, de tu constancia y de tu determinación. Sí. Ya. Pero de ahí a yo llegarás como que... No. Te respeto. Quiero aprender de ti. Lo voy a hacer en el momento que yo esté acá contigo. Voy a aprender de ti lo más que pueda. Pero ya. Escúchame. Y estuviste por Europa. ¿Se puede saber en qué productora trabajaste y con qué actores? Actores re difíciles, porque no me recuerdo los nombres de ninguno, al menos que tengamos una amistad fuera de cámaras. O sea, yo llego y yo grabo, yo poco tengo trato con ellos, al menos que haya un feeling. O sea, que yo diga como que, bueno, hubo un feeling, me gustó cómo trabaja, te voy a proponer para crear contenido. Puede que recuerde el nombre así. Sin embargo, yo sé que me recuerde el nombre. O sea, puede que tengamos cinco o seis grabaciones y yo no sepa cómo te llamas. ¿Y las productoras se pueden decir, Jenny? Sí, trabajé para Leslie, Eddie Langes, para Legal Porno, para Rocco Cifredi, para Pierre Wattman. Bastante bien, ¿eh? La verdad que te felicito, una carrera corta, pero muy prometedora, porque estuviste casi con las... Ya nombraste las mejores industrias. Esa era mi meta ese año. Yo dije, ese año voy a Europa y voy a trabajar con las emocionantes. La verdad que es muy fuerte y está bueno que vos te alimentas tanto, ¿no? A triunfar, ¿no? Porque la verdad que es muy increíble. Y vos, dijimos que los límites al final era el tema de vómito, pero después generalmente con número de chicos, de chicas, eso para vos no es ningún impedimento. No, llegué en este viaje que hice a Europa, hice una escena para Nalbis, donde fueron, creo que con 18 males. Chicas. 18 hombres. Ah, dijiste madres, dijiste, ¿no? Manes, manes. Ah, manes, te entendí, madres y digo, ¿qué está pasando acá? No, 18 chicos, hombres, sí. Bien, ¿vos solas contra todos? Sí. Uy, ¿y qué onda? ¿Cómo fue eso? Súper. En retornillado. No hay tiempo de aburrirse en la escena. No, no. Todo el tiempo estás ocupada. Qué loco, eso, ¿no? Y cómo, lo que hablamos de ayer fuera de aire, ¿no? Igual ya te dejaste el chip puesto en la cabeza, ¿no? ¿Cómo es eso de que vos estás, obvio, ponemos, igual es un ejemplo, 18 es un ejemplo bastante grande, ¿no? Pero aparte de todas las luces y todo, ¿cómo te sentís frente a estar hiper expuesta? Yo siempre que digo que el porno es algo muy íntimo, pero a la vez vos te podés decir, soy una reina acá. ¿Y cómo te sentís con todas las luces, las cámaras, los microfonistas, la maquilladora? ¿Cómo es toda esa movida? A mí me encantan las cámaras, desde niña. Entonces es algo que amo. De verdad, me gusta mucho. Y, por ejemplo, en esas grabaciones así tan grandes, consigues a muchas personas que te admiran o que te idealizan y uno llega y es como que, wow, Jenny, no sé qué. Claro. Se siente bien, pero como que no me gusta mucho porque tengo mucho ese pensamiento, como que todos somos iguales. Entonces es como que rico, pero no tanto. ¿Qué te da vergüenza? Igual estás teniendo un recorrido hermoso, Jenny. No, no me da vergüenza, no me da vergüenza, sino que siento que, o sea, ¿cómo te explico? Siento que cuando son como que muy, wow, Jenny, wow, yo soy como que voy y tú eres igual que yo. Tú lo puedes lograr también, tú lo puedes hacer. ¿Sí me entiendes? Sí, obvio, pero viste que siempre en el porno la mujer es la reina. Generalmente no hay, viste que hay pocos hombres, digamos, que son performance conocidos, tipo estrés. Yo casi no conozco ninguno, conozco dos o tres de nombre, pero chicas hay un montón. Que de España, de Colombia, de Venezuela, hay que se están haciendo muy conocidas y me encanta que salga el mercado latinoamericano. Yo, tal vez, vos corregime, yo pienso tal vez que la puerta de entrada puede ser Sex Mex, que es una productora que yo conocí este año, que antes no la conocía. No sé si la productora era grande siempre o yo la conocí tarde. Eso yo no, eso no tengo idea. Esa es una de las producciones más grandes de Latinoamérica. ¿De siempre, digamos? Yo la conocí este año. ¿Vos desde siempre fue? Sí, desde siempre lo que yo tengo conocimiento. Sí, conozco muchas nenas de acá de Colombia. Yo casi no he grabado con Sex Mex. Yo grabé como dos o tres escenas acá en Colombia y ya luego Fernando, que es el dueño de Sex Mex, me escribió para ir a México, que es donde se hacen el mayor número de producciones que tú puedas hacer para la productora, porque obviamente estás viajando. Sí. Pero por ser venezolana me piden visa para entrar a México. ¿Y no pudiste? No, no he tramitado la visa. En realidad no me he colocado en ese proceso. Fui a iniciar año antes de que me pidieran visa, pero fui tipo vacaciones, entonces no quería como pensar en grabación. No, 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 no. Ya luego que regreso y él me dice, yo como que ya no puedo, ya me piden visa. Pero conozco muchas nenas de acá de Colombia que han dado a conocer su nombre gracias a Sex Mex. Como pasó en tu caso, que vos decís, bueno, yo te vi en Sex Mex, pero después decís, ahora estoy con las mejores de Europa y es recontravalido eso. Pues no sé, porque como yo inicio directamente con una productora europea, yo creería que fue eso lo que me abrió el camino más que Sex Mex. Ah, no, no. Porque en Latinoamérica quizás fue Sex Mex. Perdón, yo entendí que has arrancado con Sex Mex, pero no arrancaste con Sex Mex. No, con Legal. Yo te conocí con Sex Mex, pero arrancate con Legal Porno, que es una de las más grandes de Europa. Esas fueron mis primeras tres escenas fueron para Legal. Arrancaste, sí, a full, a full. Y vos, viste, yo siempre veo esa escena que cuando te hacen pisa encima, ¿cómo lo sentís? Yo lo vi un poco fuerte, lo miro, pero es como que, no sé si me excita tanto, porque es una práctica un poco peculiar, ¿no? O sea, es hardcore, no como dijiste vos, es muy hardcore. ¿Cómo te sentís haciendo algo tan fuerte? Es divertido. Para vos es divertido. ¿Pero llegás a excitarte realmente o en un momento...? Ah, no. Me puedo parchar, lo puedo disfrutar y me parece divertido, pero de ahí excitarme, no. Lo tomás como un juego, como yo veo en cámara, ¿no? Jugar con el pis y todo eso, ¿no? Y el tema también del bucaque también que es un poco fuerte que te vi, creo, no sé, fueron 45 o 46, ¿no? ¿Esa escena? 108. Esa es donde la vi. Wow. Fue la primera y luego hice una con una amiga donde nos dividieron y se trae como 40 y algo y ella trabajó 50 y algo. Esa vi, esa vi, esa vi. Esa fue la segunda que hice. Creo que... La primera fueron 108. ¿Vos sola? 108, 109. 109. ¿Vos sola? Yo sola. Estás en tiempo para un récord, ¿no? ¿Qué sé si quieres lograr un récord con eso, no? Porque es mucha cantidad. No, yo creo que la máxima que ha tragado creo que fueron casi que 200. Pero generalmente se traga todo o yo diría que ponen una copa o se escupa. Se tragas todo. Nada se bota. ¿Y la copa qué está para que no rebalse? Porque ayer sabía que no... Algunas no tragan. Puede ser que vos no traguen o no comes la movida. No, sí. Lo que cae en la copa te lo tragas al final. Ah, bueno. La copa es para recoger lo que va... La copa o el bol es para recoger lo que pueda caer afuera de tu paro o de tu boca. Pero todo te lo tienes que tragar. Claro, igual esas escenas te hacen reír, ¿no? Pero me da un poco de impresión. No te odiasco, es un poco fuerte verlo, ¿viste? O sea, a mí no me causa mucha excitación ver eso. O sea, sí que me pongo en tu lugar y capaz que esta piba está sufriendo o porque se ve fuerte en realidad. Es una... Digamos, una... ¿Cómo se llama? Una categoría muy particular el bucaque. Y más de tanta gente, ¿no? No es dos o tres que decís, bueno, la chica puede ser que esté gozando. Ya cuando hay ciento y pico o cincuenta, yo digo, bueno, en un momento capaz que está sufriendo y tampoco me gusta, no fuera de joda. No me gusta que la chica sufra porque yo ahí siento que no está a mi disfrute. Es mi personalidad, o sea, capaz que hay gente que le gusta, ¿viste? Igual que cuando las ahorcan mucho y casi llorás, casi eso tampoco me causa mucha gracia. Pero hay chicas que les gustan. Sí, obvio, pero yo a veces veo como que sufro un poco y digo, no, no, esta escena no me gusta tanto. Sí, sí, la miro para estar informado en muchas categorías que, bueno, está bueno verlas para ver qué hay en el mercado, para preguntarte a vos, para hablar con otra colega. Lo siento que tanto capaz no está tan copada, pero bueno, eso, como decido, depende de cada chica igual eso, ¿no? El disfrute. ¿Cómo? Cada chica depende del disfrute, ¿no? Ah, sí, sí. Del bucaque o de cuando hacen pisa encima que decís tipo lluvia dorada, ¿no? Que decís, bueno, eso depende de cada una y cada morbo, ¿no? Sí, entre gustos no hay de gusto. Continuamos hablando con Jenny sobre el mundo del porno siempre que es tan hermoso, ¿no? Y tantas. Y siempre trae una, digamos, siempre que hablamos del mundo del porno trae mucha controversia, ¿no? ¿Vos sentís que ya el mundo se está abriendo a esta experiencia y se relaja hablando entre gente común de las categorías que miran o todavía sentís que hay mucho tabú? En comparación con décadas anteriores obviamente están más abiertas, pero aún hay tabú. Hay tabú, sí, es verdad. Y vos en tu vida personal, igual este nombre Jennifer Chacon es artístico, ¿cierto? No, es mi nombre real. ¿De verdad usas tu nombre original? Sí, a ver, desde niña yo siento que uno nace con ese chido y con esas cosas lo que uno quiere hacer y hasta donde quiere llegar y los sueños, ¿no? Y desde niña yo recuerdo que yo le decía a mi mamá que yo iba a tener mucho, mucho dinero y que mi nombre iba a ser conocido. ¡Guau! Desde niña y mi hermano decía yo para qué voy a estudiar, mami, yo voy a ser el chupero de Jenny. Ella me va a mantener. Eso te iba a decir que entendí que te quiere que vos querías que lo mantengas tu hermano. Sí, Entonces, y nada, cuando inicié en eso yo dije yo quiero hacer mi nombre conocido, o sea, yo quiero morirme y que digan acá hubo una Jenny Perchacón, acá existió una Jenny Perchacón, no simplemente ser una más del montón que vino, vivió, murió, ya, yo quiero que quede registro mío en esta tierra. Me di cuenta y por eso te elegí para la entrevista y por suerte aceptaste, porque yo te vi muy bien plantada en cámara, pensé que tenías más carrera, pensé que tenías cinco años en el forno, dos años casi, es una locura, ¿no? Escuchame, vos, yo siempre yo hago chistes como que hay unas subcategorías de artistas porno, tenés tipo el porno fitness que es tipo Susie Gala, Julia y Lucía, vos sos la nueva categoría, sos el porno modelo, porque tenés un cuerpo y una línea que no se ven en las chicas, todas son chicas comunes, viste, o sea, obviamente son artistas porno, pero son tipo chiquititas, son más comunes, vos sentís como que tenés ese plus que siempre estás derechita, siempre estás muy diosa, muy, muy, así, mucha presencia me parece. Imponente. Sí, podría ser, sos alta o no, ¿cuántos medís? 1,73 y amo los tacones, entonces mayormente mantengo en tacones, así que llego casi a los 1,80 y es como que sentís un poco, no sé si te tengo el crudo así, así medio en broma, medio de verdad, sentís capaz como te ven en persona y con los tacones y todo así, tipo así con portarigas o bien perrotas, sentís como que intimías un poco o sentís que ya no, ¿sí? Sí, me gusta. No, pero vos sentís que al chico capaz que le intimías un poquito o no? Sí, sí, y me gusta. Ah, ¿te gusta así serte bien perrota así y como que que explote? Sí. Mirá que bien. Y ahora un poco en tu vida personal, ¿cuánto hay de esta Jenny por nostalca ahora de contenido a la chica común que camina por la calle y va de compras o va al súper o tiene su familia? ¿Cuánto hay? No, no entendí la pregunta. Es así, mirá, vos cuando estás enfrente a cámara o mismo ahora, estás en un personaje digamos de súper exposición, de súper creadora, de súper sexy, bomba sexual, ahora, ¿cómo es la Jenny que va al súper, que va al gimnasio, si vas al gimnasio, ¿cómo te vestís o siempre estás producida y montada? ¿Cómo es un poco tu parte más íntima? Soy muy coqueta. Coqueta. Me gusta estar arreglada. Hay días en donde no quiero maquillarme, sí, pero igual voy arreglada. Así, no estoy maquillado. Sí. Igual voy arreglada. Soy coqueta, es mi esencia. Genial. ¿Y el tema de la ropa y los tacones ¿los llevas siempre o tipo...? No, depende de la ocasión. Obviamente, pues... Yo te hablo que te levantás y no te hay que hacer ni una entrevista ni filmar. ¿Cómo es un día común? ¿A qué hora te levantás? ¿Qué haces? Y todo eso. Yo soy más nocturna que diurna. Entonces, normalmente me acuesto pasada a las 1 de la mañana. Sí. ¿Ok? Sí. Por ende, me voy levantando por ahí a las 7 y media, 8 de la mañana. Me voy despertando. Sí. Ya, si no tengo que grabar, si no tengo que hacer nada, simplemente digo, bueno, me voy a quedar acá en la casa a editar. Sí. Pues me quedo en pillamos todo el día. ¿En pijama? En pijama editando, haciendo comida, jugando con la gata, leyendo un libro, pero en pijama. Aparentemente, viví sola con tu gata, me parece. Sí, vivo sola con mi gata. Muy bien. Y cuando vas a comprar, te arreglas más o menos, te pones tipo un jean o un legging y vas a comprar así sin tanto drama, ¿no? ¿O sí? No soy tanto como de jean, soy más, o sea, sí lo uso, pero no tanto. Soy más como de espaldas vestiditos, serizos. O sea, que andás debiosa por la vida, ¿se puede decir? Más o menos, Sí, ¿no? Es como que no decís un día, no, ya está, quiero estar tipo de jean, de un legging o una calza y ya está y voy como y vuelvo. No, no sé, antes, pues, es que no soy como muy amante a los jeans, tengo, literal, si te soy sincera, tengo como tres jeans, nada más. Sí. Soy más incluso de andar con una sudadera. ¿Qué son? Ah, son remerones tipos largos, ¿no? No, los monos, los deportivos. Es lo que te digo, sí, sí, tipo de gimnasia, digamos. Ajá, tipo de gimnasia, sí. Genial, ¿y vos en tu vida entrenás en un gimnasio o cómo cuidas tu figura, Jenny? Yo tengo más de una, a ver, desde niña, mi mamá acostumbra a hacer ejercicio, pero hago muy intermitentemente, ahorita tengo más de un año sin ejercitarme, más de un año sin hacer ejercicio, sin hacer gimnasio, sin nada de nada, sin nada. Sin fierros, digamos, sin fierros, sin mancuarmilas, sin dorsaleras. nada, nada, Tengo más de un año sin ejercitarme físicamente, pero igual mi alimentación es muy, muy sana. Y siempre he tenido eso en cuenta, que el cuerpo es más que el entrenamiento, es tu alimentación. Si tú quieres mantener tu cuerpo, tienes que, empieza en la cocina. Genial. Tu abdomen empieza en la cocina, tus glúteos, todo empieza en la cocina. Buena frase. Escuchá, Jenny, ¿y vos te, es una dieta variada o te dedicas al vegetarianismo? ¿Cómo, cómo es tu alimentación? No, 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 simplemente no consumo azúcares, cosas enlatadas, por ejemplo, gaseosas, empaquetados, nada que lleve conservantes, toda esa cocina. El resto, como carne, como pollo, lo que más consumo es pechuga. Tipo para hacer, tipo con arroz, algo así, ¿no? Tipo pechuga con arroz, o con azafranco. Pechuga con arroz, ensaladita, así asadita, la plancha, huevitos, y verduritas, es como lo que más. Y fruta. Escuchame, esta capacidad, podés responder mejor, ¿no? Y vos, ahora cuando estás sola en tu casa, o estás editando, o estás fuera de grabación, ¿no? ¿Te dan ganas de estar en pareja, o extrañas un poco la compañía de un chico, en tu casa? ¿No? Digamos que quizás los días posperíodos, uno se vuelve medio mariquita, te le digo yo. Esa es la parte, ah, del periodo tuyo. Sí, los días posperíodos, los días posperíodos me coloco así como un poco sentimental, y pues yo vivo sola, y tengo mi familia muy lejos, mi familia vive en Venezuela, entonces como, entonces como los días posperíodos, como que, pero son como tres, cuatro días, ¿sabes? y ya, y yo sé que es por el periodo, mira vos, pero de resto me la como, de resto como me la paso como ocupada, como que, o sea que, qué extrañas tratar con un chico, abrazarlo, despertarse y todo eso, capaz que no tanto, ¿no? No tanto. De uno a diez, capaz que un tres o un cuatro, ¿no? O un cinco, ¿no? Digamos, tu nivel. Sí, como un cuatro. Está bien. Igual, el chico que elija estar con vos, te va a conocer un mujerón que se dedica al porno, y eso va a ser inevitable que vos aparezcas en pantalla, y todo eso, o sea, vos pensás que en un momento va a ser un limitante, o va a ser la fantasía de todo hombre eso. No, quien no quiere estar conmigo, porque me dedica al porno, simplemente no es digno de mí, porque eso simplemente es una profesión, es un trabajo como que yo te diga, yo no voy a estar contigo, porque tú eres periodista. Sí, es algo laboral, es algo profesional, entonces no. No es forma de, te conoce así, y ya está, digamos. Sí, tiene que ser. Vos me contaste que estabas estudiando inglés, ¿cierto? Creo fuera de aire, me parece, ¿no? Sí, sí. Escuchame, vos dijiste que un profesor te escribió para que modeles, vos decís que seguro que no te habrás googleado, porque yo te dije fuera, ayer creo que por Instagram, no te llegué a preguntar si era tu nombre real, porque si vos te has un nombre real, nunca saben que vos te dedicas al porno, pero si es tu nombre real, te googlearon y encontraron un desastre, y calculás que te habrán googleado así, ¿no? Pues yo imagino, no sé, la verdad, y me tienes sin cuidado si lo googlean o no, pues yo, yo digo que soy modelo, porque como hay grupos de WhatsApp, no quiero tener a intensos ahí que me estén pastidiando, ¿sí? Entonces, para evitarme todo eso, porque igual, a pesar de que digo que soy modelo, aún así toman mi número de WhatsApp para escribirme al privado de los grupos, entonces imagínate si yo digo de primera hago porno, me estalla en el WhatsApp, es genial que se me hace reír, me hace reír mucho, vos decís que se pueden llegar a poner intensos de verdad, por más que sea un estudio, porque una cosa es decirte que sos muy linda, pero una cosa ya es todo el tiempo acosarte, creo que está mal, me parece, o sea, yo te puedo decir, sos re linda, y bueno, y ser respetuoso con vos, y digo, qué buena, como acá en entrevista, qué buena escena que hiciste, un detalle, pero ya pasa ahí, ya después sería raro, ¿no? me parece, muy intenso, para que te respeto a vos, porque sos una mujer, pese a todo, y un ser humano, y aunque vos labures muy expuestas, no da mi derecho a alguien a decirte, ay, salgamos, ay, no sé, no sé, o sea, yo lo veo así, no sé, como eso, hay que respetar siempre a otra persona. Sí, pero no todos tienen los mismos valores, ni los mismos pensamientos. Es verdad. Ya Jenny, para ir cerrando, te voy a hacer las tres últimas preguntas, porque acá siempre el tiempo, el tiempo es tirano. Esta respuesta capaz que ya la diste al principio, pero ¿cómo te ves dentro de acá a cinco o diez años? ¿Te ves así? ¿O en qué productora? ¿O con más empresas? ¿Cómo te ves? De aquí a cinco años, ya yo me veo facturando de tal forma, para no tener que grabar con ninguna productora. ¿Ya? ¿En cinco años? Simplemente dedicarme a producir lo mío. ¿Producir qué? ¿Tus escenas de OnlyFans? ¿O escenas de otras chicas? ¿Cólegas? Yo produzco, a ver, mi contenido yo lo monto a Porhub, OnlyFans, entonces sí, produciendo lo mío, y quizás grabando ya a otras nenas, como productora como tal. Bien, o sea, ya dejando las productoras de lado ya, digamos, o sea, tu nombre va a quedar marcado a fuego como... Sí, porque desde acá a cinco años, ya mi nombre tiene que ser lo suficientemente conocido, como para yo decir, ya no voy a grabar con productoras, porque ya qué renombre me van a dar, si ya yo me encargué de construir, y de darme renombre yo misma. ¿Qué dinero me pueden ofrecer si ya mis plataformas me dan el dinero? Y vos, eso, acá andamos un poquito más, en comparación de las productoras, ¿qué te molesta? Ir hasta la locación, producirte, la cantidad de gente, que con OnlyFans casi hace la misma plata, ¿vos qué sentís? ¿Qué es la diferencia que a vos te molesta, digamos? No, ninguno me molesta, de verdad nada me molesta y ambas me la disfruto, me gusta, me gusta ir a las producciones, porque cada productor trabaja de una manera diferente, y a cada uno le puedes aprender algo. Bien, correcto. Y al final, el conocimiento nunca está de más, el conocimiento es poder, aprendes de grandes. Entonces, me gusta, me gusta grabar para las productoras, porque absorbo, aprendo. Correcto. Y me gusta grabar para mí OnlyFans, porque también lo disfruto, porque aprendo también haciendo lo mío. Sí, vos ya me contaste que editabas, grababas, vos todo vos sola, yo pensé que te has un grupo de gente, o unos chicos que te editaban, pero todo vos editás, vos y sabés lo que cuesta editar, ¿no? Un montonazo. por eso no hay pareja. Te buscás la excusa, te buscás la excusa Jenny, para hacerte la solitaria la suficiente, que vos sos, sos tremenda, te ves un orgullo. Escuchame, Reina, el tema, ahora es un poco más íntimo que el porno, tal vez, ¿no? Que es, ¿cómo te paras vos frente a la espiritualidad? Si crees en Dios, en arcángeles, en energías, ¿cómo la ves eso? Creo en Dios poderosamente, es mi creencia más grande, creo que hay un Dios que vive, creo que hay un Dios que reina, creo que hay un todo poderoso que nos creó, y pienso que no creer en él, es simplemente ser muy egoísta, porque tú te colocas a observar la naturaleza, el poder, la magnitud, la fuerza, ejemplo del mar, y es imposible decir, no, simplemente está ahí porque sí. Tiene que haber un ser sobrenatural, un ser sobrenosotros que pudo haber creado todo eso. Creo en las energías, todos somos energías, creo en la atracción, creo en el karma, pero cuido mucho lo que hago, porque no quiero pagar ningún karma. Obviamente vamos a hacer en algún momento el malo de alguna película, de la historia de alguien, pero procuro en lo más que puedo, hacer el bien, vibrar bonito, no hablar de nadie, cada vez que mi mente quiere llegar como que, ah, mira esta, yo misma me corrijo y a ti qué te importa. A ti qué te importa lo que haga esta, eso no es problema tuyo, concéntrate en ti. Entonces yo misma me doy palo para eso, porque es que a mí no me tiene por qué importar, porque creo en eso, y que todo eso a la final se me puede devolver un pensamiento, una palabra, una acción, entonces sí soy súper fiel creyente a todas esas cosas. Tenés una sabiduría muy hermosa. Gracias. La última pregunta es un poco abierta, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría dejar a la gente que está viendo esto? Vos como mujer, como artista porno, como ser espiritual que te estoy descubriendo, ¿qué te gustaría decir, Jenny, para toda la gente? Que hagan lo que les haga feliz. La vida es muy corta, como para lamentarse en unos años en no hacer lo que quisiste hacer en el momento. Si estás en un trabajo y no eres feliz en ese trabajo, déjalo y ve tras tus sueños. Los sueños son para alcanzarlo, son para lograrlo. Y si la vida y el universo colocó algo en esa mentecita, en esa cabecita, es porque sabes que tienes la capacidad para lograrlo. No está ahí por casualidad, está ahí para que lo materialices. Solo tienes que trabajar dentro de ello. Todo con constancia y dedicación lo puedes lograr. Excelente mensaje, Reina. La verdad que es un placer como suerte a través de la entrevista. Tu tiempo vale oro, puede ser que estás en ascenso, la estás rompiendo toda y tenés casi dos años, vas a ser un mujerón frente a cámara, das muy linda, carita divina, cuerpo escultural, una locura, una locura y me pone muy contenta que te esté yendo bien. Muy contento que te esté yendo bien a vos, la verdad que, por más gente como vos en el porno, que se dedica a ver entrevistas, muchas de tus colegas sabés que les hablás y ni un me gusta, ni un like, ni vos quién sos. Y vos decís, sí, bueno, vamos a ver este chico a ver como entrevista, vemos su material, le doy la entrevista, me tomo un tiempo para grabarla porque el contacto con la presa es muy importante de un artista porque el contacto con los fanáticos es muy importante, me parece. Sí, sí. Jenny, agradecido y apenas te den las redes de este etiqueto para ver hasta dónde llega y bueno, te seguiré y estaremos en contacto, ¿vale? Un techo más grande, cuídate mucho, Reina. Feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias!